Hola a todos, estoy muy feliz de que puedan acompañarme en esta segunda conferencia. Continuando con lo que hablamos la última vez, hoy hablaremos de los preparativos providenciales conduciendo a los nacimientos del Padre Verdadero que vino como el Hijo Unigénito y de la Madre Verdadera que vino como la Hija Unigénita. Pensemos sobre esto juntos. ¿En qué año dijimos que el Padre Verdadero comenzó su curso público? Fue en 1945. Inició su misión pública a partir de 1945. Así que lo que estamos viendo ahora es el tiempo que conduce a ese punto. Tomemos el tiempo para ver esto en detalle. Si observa en la tabla de contenido, pueden ver que la lista incluye el nacimiento del Padre Verdadero y el momento en que el Padre Verdadero se estaba preparando para su misión pública y asimismo el nacimiento de la Madre Verdadera y el tiempo en que ella se preparó para su misión pública. Veamos cada una de estas etapas con más detalle. En la sección sobre el nacimiento del Padre Verdadero podemos aprender sobre los antecedentes previos al nacimiento del Padre Verdadero y sobre su linaje familiar. Luego estudiaremos su forma de vida durante sus años de infancia y sobre el llamado de Dios. Sabemos que recibió una revelación a los 15 años y veremos qué tipo de curso atravesó después de recibir el llamado de Dios, luego en sus años de escuela y cómo se desarrolló su vida de fe. También veremos cómo vivía cuando se fue a Japón y estudió en la escuela secundaria técnica de Waseda. Luego veremos los preparativos posteriores para su curso público después de la liberación de Corea del control japonés a final de la Segunda Guerra Mundial. Luego hablaré sobre el nacimiento de la Madre Verdadera. Del mismo modo veremos la historia de fondo en torno a su nacimiento y a su familia. La Madre Verdadera es de Corea del Norte y su familia se mudó a Corea del Sur en 1948, antes del comienzo de la Guerra de Corea. Hablaremos sobre su vida de refugiada en Corea del Sur y sus días de estudiante. Así como cuando conoció al Padre Verdadero por primera vez. El Padre Verdadero vino como el hijo unigénito y la Madre Verdadera como la hija unigénita. Las santas bodas tras su histórico encuentro, era un momento que Dios había estado esperando durante 6.000 años. ¿No tienen curiosidad acerca de su primer encuentro? Sí. Veámoslo juntos. También veremos cómo los miembros vieron a la Madre Verdadera y las palabras del Padre Verdadero sobre la Madre Verdadera y las condiciones que los padres verdaderos tenían que cumplir para alcanzar la perfección. Esta primera parte es sobre el Padre Verdadero y la segunda parte es sobre la Madre Verdadera. ¿Con qué calificación viene el Señor en los últimos días? Viene con la calificación para convertirse en los padres verdaderos. Los padres verdaderos, el hijo unigénito y la hija unigénita, deben venir como pareja. Esta es la única manera en que la providencia de la salvación es posible. Entonces, tienen que venir con las calificaciones de los padres verdaderos. El Mesías en su segunda venida debe heredar la voluntad que Jesús no pudo cumplir en la tierra y cumplirla. Después de cumplir esta responsabilidad filial, podrán consolar a Dios. Y en tercer lugar, deben hacer que Satanás se rinda. Como Padre Verdadero, esta es la misión que el Padre Verdadero vino a hacer en esta tierra mientras dirige la providencia. Podemos entenderlo de esta manera. Entonces, ¿cuál es la misión de la Madre Verdadera? La Madre Verdadera representa a todas las mujeres del mundo. Como la tercera Eva, la Madre Verdadera debe restaurar los fracasos de la primera Eva y la segunda Eva. Lo que no logró la primera Eva y lo que no logró la segunda Eva. Y en segundo lugar, ella viene como la persona que debe completar esa providencia. Entonces, la Madre Verdadera, como la hija unigénita, nació sin pecado. Pero, porque tiene que mostrar el camino y el modelo que debe andar la humanidad caída, necesita mostrar el camino de la Eva restaurada. Ella necesita construir una base victoriosa paso a paso, de abajo hacia arriba. Las mujeres caídas pueden entonces seguir su ejemplo y perfeccionarse. Este es el único camino que pueden tomar para alcanzar la perfección. En esa familia, también debe haber tres generaciones de hijas únicas. Debido a que la primera y la segunda Eva fallaron en completar su misión, Madre Verdadera, que viene como la tercera Eva, debe ser victoriosa con la fundación de tres generaciones. Entonces, la Madre Verdadera nació como la tercera generación en una familia de mujeres fieles. Siguiendo a su abuela, Jo Won Mo, y a su madre, Hong Sung He, el hijo unigénito y la hija unigénita se conocen y se casan, y luego pueden convertirse en los padres verdaderos. A continuación, deben recorrer juntos el camino de los padres verdaderos para salvar a la humanidad. Echemos un vistazo a esta línea de tiempo que representa el curso de la vida del Padre Verdadero. El Padre Verdadero nació el 6 de enero de 1920 según el calendario lunar. Corea ya había estado bajo el dominio japonés antes de eso, pero el movimiento de independencia de Corea comenzó el 1 de marzo de 1919. Aunque su país estaba bajo el dominio japonés, había una fuerte creencia entre la gente de Corea que Dios enviaría a su hijo a la nación. Durante ese tiempo de gobierno japonés, hasta la edad de 14 años, el Padre Verdadero asistió a la escuela de la aldea de Sodank y a una academia local. Asistió a estas escuelas hasta 1934. ¿Por qué fue a la escuela del pueblo de Sodank? A pesar de que podría haber asistido a la escuela pública allí, en Jeonju, durante este tiempo no asistió a la escuela pública. Casi todos los profesores de la escuela pública eran japoneses. El registro muestra que entre 13 maestros, solo el profesor de educación física era coreano. Y todos los demás profesores eran japoneses. Dado que la educación en la escuela pública estaba a cargo de maestros japoneses, las familias locales con fuertes raíces tradicionales abrieron una escuela en la aldea de Sodank. Enviaron a sus hijos allí a estudiar. Los maestros coreanos, a quienes ya no se les permitía enseñar en las escuelas públicas, enseñaron en Sodank, para preservar las raíces, los cimientos de la cultura coreana, preparándose para construir su nación. Pensemos un poco más sobre el año en que el Padre Verdadero cumplió 14 años. Ya que tenía que cumplir la voluntad de Dios, tuvo que aprender el idioma del país enemigo, Japón. Y como China tiene una gran población, también tenía que saber el idioma chino para educarlos y capacitarlos. Y por supuesto, para poder hablar con el mundo occidental, debió aprender inglés, la lengua más predominante de Occidente. En ese momento, el Padre Verdadero asistía a la escuela normal de Osan. Esta escuela era una escuela tradicional. Era la única escuela cercana que impartía clases de coreano. Luego, un año después, en 1935, comenzó a asistir a una escuela pública regular, la Escuela Primaria Pública de Jongju. Asistió a la Escuela Primaria Pública de Jongju para poder aprender el idioma del país enemigo. El 17 de abril de 1935, tuvo su llamado celestial. Recibió un llamado de Dios y fue una experiencia increíble. Después de que el Padre Verdadero completó sus estudios en la Escuela Primaria Pública de Jongju, originalmente planeaba continuar en una escuela secundaria en Pyongyang. Por lo que se preparó para el examen de ingreso, pero luego, tras una revelación de Dios, se fue a Seúl en su lugar. En 1936, ingresó en la Escuela de Comercio e Industria Jongjong. Esta Escuela de Comercio e Industria Jongjong ahora es la escuela secundaria y preparatoria de la Universidad de Chungang. Estudió allí durante tres años y terminó la escuela media y fue a estudiar al extranjero en Japón. Fue admitido en la Escuela Técnica Superior de Waseda. Tras graduarse en la Escuela Técnica Superior de Waseda en 1941, regresó a Corea. Así, el Padre Verdadero estaba de vuelta en Corea cuando Corea fue liberada del dominio japonés en 1945. Este es un resumen de los primeros años del Padre Verdadero. Si observamos la situación de Corea y del mundo en esa época, el 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario del Partido Comunista en la Unión Soviética. Y desde 1910 hasta 1945, Japón mantuvo el dominio colonial sobre Corea. Desde 1939 hasta 1945, el mundo sufrió la Segunda Guerra Mundial. Y cuando esta terminó, Corea se liberó del dominio japonés y quedó dividida en norte y sur por las fuerzas de ocupación estadounidenses y rusas. Y solo cinco años después, en 1950, estalló la Guerra de Corea. Históricamente, el pueblo coreano ha sufrido invasiones más de 900 veces. Dios entrenó a los coreanos y los levantó como pueblo elegido a través de su sufrimiento. Esto aumentó la expectativa del pueblo coreano de que el Mesías nacería en su tierra elegida. Para profundizar en los antecedentes del nacimiento del Padre Verdadero, veamos un mapa de Corea. Corea no es un país sencillo. Es un país que sirvió de puente entre las civilizaciones oriental y occidental. Así que, si miramos el mapa, la ruta, desde el continente principal hasta el océano, pasa por Corea. Y para que Japón avanzara hacia el continente, tenía que pasar por Corea, convirtiéndola en un puente entre Japón y China. Además, si se viajaba por la zona en barco, desde el este al oeste, el viaje llevaba directamente a Corea, por lo que era un punto de conexión importante. Corea ha creído durante mucho tiempo que su país fue fundado por Dios. Y junto con esto, el pueblo coreano tiene tres grandes filosofías antiguas. Gyeongchong Ae-ing, el respeto al cielo y el amor a la humanidad. Honggik Ingang, buscar el beneficio para toda la humanidad. Y Haesae Iwa, La voluntad del cielo es como la de la tierra. Corea es una nación con una historia oprimida y miserable. Han sido invadidos muchas veces. China ha invadido Corea más de 900 veces. Pero Corea se ha mantenido firme en sus ideales ancestrales. Corea se ha mantenido como un país que ama al cielo, ama a la humanidad y nunca ha invadido a otro país. Corea ha mantenido su moral y su ética básica, porque es un país que no ha perseguido ni invadido a otros países. Dios seleccionó al pueblo coreano como pueblo elegido. Desde un punto de vista geopolítico, se puede ver como la República de Corea fue preparada como pueblo elegido. Esta imagen nos muestra algunos elementos muy importantes en el contexto y el significado del nacimiento del Padre Verdadero. ¿Por qué surgió el movimiento de independencia del primero de marzo? ¿Quién lo instigó? Fueron las acciones de una persona llamada Yu Wang Sung, las que llevaron al movimiento de independencia. ¿Qué tipo de persona era Yu Wang Sung? Era un estudiante de mente pura que solo tenía 17 años. Esta joven estudiante gritó, ¿Cómo puedes venir a quitarle el país a otro? ¿No tienes conciencia? Otras personas hicieron suyo este sentimiento y se organizaron. Su trabajo se fue convirtiendo en un movimiento de independencia nacional. A partir del primero de marzo en el calendario lunar, en 1919, que era el primero de abril por el calendario solar, el movimiento de independencia estuvo activo durante varios meses y la identidad de Corea como nación elegida se dio a conocer en el mundo entero. Durante este tiempo, Corea fue el hogar del pueblo elegido. El Mesías solo podrá venir cuando el pueblo elegido esté preparado. En ese momento, se establecieron las condiciones bajo las cuales el Padre Verdadero podía ser concebido y 10 meses después, el 6 de enero del calendario lunar de 1920, nació el Padre Verdadero. En la familia de Kim Gyeong-gye Chung-mon-in y Moon Gyeong-ju Chung-bon-in había llegado el momento en que era posible que los Padres Verdaderos nacieran en esta tierra. Veamos la situación de los hechos que rodeaban el nacimiento del Padre Verdadero. La Primera Guerra Mundial había terminado. Era la época en la que el forzoso dominio colonial de Japón sobre Corea llevaba ya 10 años en vigor. El movimiento de independencia de 1 de marzo, en protesta por el dominio japonés, creó las condiciones providenciales para el nacimiento del Padre Verdadero. El movimiento de independencia, que se desarrolló a partir de las acciones de Yu Gwang-sung, preparó un lugar para la llegada del Mesías. Las acciones de Yu Gwang-sung, basadas en la pureza y la conciencia cuando tenía 17 años, condujeron al movimiento independentista. Sabemos que Eva cayó cuando tenía alrededor de 16 o 17 años. Por lo que podemos ver esto como un elemento importante para indemnizar la caída de Eva. A través de estos conceptos, los pecados de Eva pudieron ser indemnizados. Y a través del movimiento de independencia, Corea pudo convertirse en la nación elegida. El movimiento independentista del 1 de marzo sentó las bases para el asentamiento de la semilla del Mesías. Entonces, ¿dónde nació el verdadero Padre? Nació en lo que ahora es Corea del Norte. ¿Dónde fue? Leamos juntos. Nació en esta casa. Originalmente, esta casa tiene cuatro alas, con forma de cuadrado. Pero durante la guerra, gran parte fue destruida. Ahora solo queda un lado. Además, en el pasado había unas 25 casas más en los alrededores. El pueblo se agrupaba en torno a la casa del Clan Moon. El nombre de la provincia, Pyonganbukdo, significa paz. En esta pacífica región del norte, Hyonjugun, era un pueblo elegido por Dios. El nombre del distrito, Deokkyonmyong, significa un lugar lleno de amor y un lugar para descansar. El nombre, Sangsari, significa mirar hacia Dios. Ese es el lugar en donde nació el Padre Verdadero. Este es el lugar histórico en donde nació el Mesías de la humanidad. Cuando el Padre Verdadero vivía aquí, casi todos los días, iba a la montaña Miodu, que está cerca, para rezar y ofrecer Johnson. En el periodo que rodea el nacimiento del Padre Verdadero, hubo muchas señales y revelaciones. Durante tres años, se vieron a menudo pájaros dorados cerca de la casa de la familia Mum. Normalmente estas aves viven en las orillas de los lagos. Es muy raro que estén cerca de una casa. Tener estas aves doradas cerca, durante tres años antes de su nacimiento, representa una señal sagrada. Y cuando nació el Padre Verdadero, su madre, Kim Gyeonggi, tuvo sueños. Eran sueños que no parecían sueños. Kim Gyeonggi, Chung Monin, contó estas experiencias a la gente. Una vez, tuvo dos sueños seguidos. En el primer sueño, aparecía un dragón y entraba en su falda. Y en el segundo sueño, el dragón entraba bajo su falda y luego volaba hacia el cielo. Eso es lo que ocurrió en los sueños. El Mesías venidero debe lograr no solo la salvación espiritual, sino también la física. Por eso el Padre Verdadero nació en la tierra. El Señor del segundo advenimiento vendrá a través del cuerpo de una mujer y nacerá en esta tierra. El Mesías tendrá que cumplir la voluntad de Dios en la tierra y volver al cielo. Así es como podemos entender estas señales. Si observamos la familia del Padre Verdadero, Él era el segundo hijo entre los seis hijos y las siete hijas, que nacieron de su padre, Moon Gyeongju, y su madre, Kim Jonggi. Tuvieron trece hijos. Es una familia numerosa. Los verdaderos padres también tuvieron trece hijos. Pertenece a un linaje de familias con muchos hijos. El Padre Verdadero le dio el título de Chungbuknim a su padre, Moon Gyeongju, y el título Chungmonim a su madre, Kim Gyeonggi. Si observamos su árbol genealógico, el primer ancestro del clan Moon, generaciones antes de Jongheu, se llamaba Moon Daesong. Moon Jongheul es un descendiente de Daesong Moon. Moon Jongheul tenía tres hijos. Estos eran Chiguk, Shinguk y Jungguk. Su hijo, Chiguk, también tuvo tres hijos, Gyeongju, Gyeongbok y Gyeonggu. El Padre Verdadero nació como segundo hijo de Moon Gyeongju. El Padre Verdadero tenía hermanos menores que eran gemelos, Yongho y Yongguang, pero fallecieron bastante jóvenes. Después de su muerte, el Padre Verdadero quedó mayormente con hermanas y un hermano mayor, Moon Yongsu. Él es a quien llamamos Dae Jongnim, gran hermano mayor. Si observamos a los antepasados del Padre Verdadero, podemos ver que tenían algunas tradiciones familiares fuertes. Comenzando desde el primer ancestro Moon Da Seon y continuando hasta el tiempo del Padre Verdadero. ¿Cuáles eran estas tradiciones familiares? ¿Cuáles eran las tradiciones del Clan Moon? Ellos tenían una tradición de alimentar a los pobres. Cuando leemos la autobiografía del Padre Verdadero, ¿con qué comienza? Comienza con una sección titulada La comida es amor. Comenzando desde el primer ancestro, ellos tenían la tradición de servir comida a las personas pobres. En los primeros tiempos, cuando la gente de Heolado y Hyonsangdo en la parte sur de Corea, viajaron a Manchuria, en China, ellos tuvieron que pasar a través de Pyongando. Este era el periodo en que Corea aún no estaba dividido en norte y sur. Mientras viajaban, muchas de estas personas pasaban por Yongju. Si cualquiera de estos viajeros preguntaba, ¿hay algún lugar para dormir por aquí? Las personas responderían, al otro lado de la calle está la casa de la familia Mum. Si vas allí y les preguntas, ellos probablemente les den un lugar para dormir. Así que las personas iban allí y podrían dormir y comer gratis. La comida simboliza la salvación física. A través de esta tradición, los ancestros del Padre Verdadero participaron en la providencia de la salvación. Los ancestros del clan Mum han estado proporcionando la salvación física. Este es un hecho increíble. La tradición del clan Mum ha sido sobre la alimentación y la salvación física. Existen muchos simbolismos en la historia del clan. Una de las figuras más prominentes era Mum Ik Heum. ¿Qué simboliza esta persona? Él trajo semillas de algodón a Corea, proporcionando materiales para edredones y mantas. Este es otro simbolismo de la salvación física. A continuación tenemos a Mun Chingguk, el abuelo del Padre Verdadero. Cuando el Padre Verdadero era un niño, la familia vivía con el abuelo Mun Chingguk y él predijo que su nieto con el nombre Mun Gyeong Myeong crecería y se convertiría en una gran persona. Les contaré un poco sobre Mun Chingguk. Sabemos que incluso cuando causaba dificultades a su propia familia, él continuó participando en la providencia de la salvación, alimentando a las personas. Incluso ahora, la provincia de Pyonggan del norte es fría. En el invierno es bastante frío, ¿correcto? La temperatura alcanza hasta los 30 grados Celsius bajo cero. Había mucha gente sufriendo de hambre, muchos quienes murieron congelados. Entonces, cuando se quedaron sin comida, viajaron con esperanza de encontrar ayuda. ¿A dónde podrían ir? Al famoso pueblo del Clan Moon. Irían a Jongju. Había un gran molino en el pueblo del Clan Moon. Los pobres se dirigían al molino como su última oportunidad cuando estaban en peligro de morir de hambre. Cuando alcanzaban aquel punto, ellos se dirigían a Jongju. Recibirían comida gratis en la casa del Clan del Padre Verdadero por una semana. A veces, era por dos semanas o por tres semanas y ellos se sentían mal porque no tenían manera de pagar por las comidas. Se sentían mal porque no habían hecho nada para merecerlo. Y los dueños de la casa no les debían nada. Así que, lo que hacían era tomar escobas y comenzar a limpiar los alrededores de la casa. También limpiaban el camino que llevaba a la casa. Nadie les pidió hacerlo. Ellos solos lo hacían. El abuelo, Moon Chiguk, tenía un hábito. Cuando su esposa le preparaba la comida, ella preparaba una mesa pequeña para su esposo y la llevaba a su habitación. Y ella también preparaba otra mesa con comida. Cuando ella entraba con la comida, Moon Chiguk tenía un hábito inusual. Antes de comenzar a comer, él abría la puerta del costado y miraba afuera. Cuando él abría la puerta, ¿qué es lo que veía? Él observaba las cabezas de las personas mirando su casa. Cuando los veía, ¿qué es lo que el abuelo Moon Chiguk hacía? Él pedía a su esposa que vaya y les dé comida rápidamente a las personas paradas afuera en el frío. Él la regañaba diciendo que ella debería alimentar a las personas que estaban afuera temblando de frío primero. Si ella no les daba comida, lo suficientemente rápido, él tomaría la mesa que ella había preparado para él y se la daba a esas personas. En tal caso, ¿qué debería hacer ella si no quería que su esposo quede hambriento? En lugar de dar la comida primero a su esposo, ella debía alimentar primero a las personas que estaban afuera y luego alimentar a su esposo. Este es el tipo de providencia de ayuda de primeros auxilios que estaban sucediendo en el clan Moon. Todo esto simbolizaba la salvación física. Tal vez ya han escuchado historias sobre Moon Jung-guk, el tío abuelo del padre verdadero. Moon Jung-guk era un activista de la independencia. Él también era amigo del presidente Sin Man-ri. Él fue una de las personas de North Korea que se unió al movimiento de independencia de primero de marzo en contra del Japón. Aquí tenía una lista de 33 hombres justos de ese periodo. Originalmente, su nombre podría haber formado parte de los 33 principales activistas de independencia. Pero en la época, los activistas de la independencia incluyendo el tío abuelo Moon Jung-guk sabían que si sus nombres aparecían en cualquier lista pública, ellos podrían ser fácilmente atrapados y asesinados por las autoridades japonesas. Y entonces, no existiría nadie que pudiese encargarse del trabajo. Las personas le insistían, por favor, saca tu nombre de la lista para que todavía estés aquí para hacerte cargo si algo sucede. Así que su nombre fue eliminado. El tío abuelo Jung-guk no solo vendió todo lo que tenía y perdió toda su fortuna personal, él también vendió todo lo que el padre verdadero tenía, así como también todos los activos y propiedades de Chun-mon-im. Él secretamente vendió todo y huyó. Entonces, surgió un rumor de que su familia lo vio como un fraude. Como resultado, más tarde, el tío abuelo Moon Jung-guk usó todo ese dinero para apoyar al movimiento de la independencia. Él era realmente un hombre justo, ¿no es así? Después de trabajar para el movimiento de la independencia de primero de marzo, él estaba siendo buscado por las autoridades japonesas, así que escapó de Jung-seong en Gangwon-do. Él vivió y crió futuros jóvenes líderes. El tío abuelo Moon Jung-guk se convirtió en pastor porque, a los siete años, durante una oración en la iglesia, Dios le dijo el significado y la respuesta de sus oraciones. Era que, en el futuro, el Mesías por quien él estaba buscando por tanto tiempo vendría a través de alguien en su familia. Conviértete en pastor y prepárate para el Mesías. Siguiendo esta revelación, él decidió convertirse en pastor. Este es el tío abuelo Moon Jung-guk. Él era una persona muy importante. En la familia del Padre Verdadero, la comida era amor, un símbolo de salvación física a través del cual ellos salvaron a muchas personas pobres y haciendo esto se prepararon para la providencia de la salvación. Esta era la misión de la familia del Padre. El Padre del Padre Verdadero era Gyeongju Chungbuk Nim y su madre era Kim Gyeongge Chungmonim. Y una tercera persona, quien era muy importante, era su hermano mayor, Moon Gyeongsu. Una vez entrevisté a Kim Gyeongge Chungmonim. Ella era tan fuerte como un hombre. Ella era muy segura y capaz, con gran carisma y fuerza como la de un hombre. Esta era su personalidad, pero ella era también muy amable y cariñosa. El hermano mayor, Moon Gyeongju de Ah-hyeong-nim, era un hombre con un afecto profundo. Él fue el que restauró el derecho de la primogenitura, incluso antes de que el Padre Verdadero naciera. Él sabía que su hermano menor se convertiría en alguien grandioso en el futuro. Entonces, cuando el Padre Verdadero fue concebido, él se inclinó ante él. Moon Gyeongsu era tal persona. Esa es la historia del hermano mayor Moon Gyeongsu.